¿Quieres comer? ¿Ya hiciste pupú? Ven, gordo, gordo. Ay, sí, yo ya tiendo por gordo. Sí, señor, sí. Muerto, 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 muerto. La moto, 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 moto. Ay, sí. Vente, gordo, ven, ven. Junto, junto. Vamos a fatiar a tu hermano. Ven, ya va, dámelo, dame para darle al gordo. ¿Ten gordo? No. Anda a morder un rato. ¿No quieres jugar? Bueno, dejémoselo a tu hermano, ¿sí? Dejémoselo a tu hermano. A ver, muerto, 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 a ver, muerto, muerto, a ver, muerto, 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 a ver, muerto, 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 muerto. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, sí, yo me muerto, sí, 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 la patita, la moto, la moto, la moto, la moto, la moto, la moto. Hola. Hola. Hola.